Está Juanpi, vamos con Juanpi. Nos vamos para exteriores con Juan Pablo Orianza. Juanpi, ¿cómo andás? ¿Cómo andan compañeros? Muy buenas tardes. Acá estaba escuchándolos atentamente y disfrutando de una charla con la gran artista Mora Godoy que visita en el día de hoy nuestro país porque próximamente se va a estar presentando tanto en la Léni Gotiño como también en Punta del Este. Así que bueno, gracias Mora por este ratito. Sé que es una jornada de mucho trabajo, esta rueda de prensa, salir por todas partes para promocionar estos dos grandes shows. ¿Cómo andás primero? Primero, muy bien, muy contenta de estar acá. Así que disfrutando de esta ciudad increíble que ustedes tienen. Así que súper, súper contenta. Obviamente una jornada de mucha prensa, de mucho trabajo como corresponde cuando venimos a promocionar un espectáculo. Hace años que no venía para acá. Así que estoy muy, muy expectante del público uruguayo. Pensá que nos vamos a presentar el 6, viernes 6 en el Enjoy de Punta del Este, septiembre, viernes 6 de septiembre, 21 horas. Y el 7, acá en el Teatro del Sodre, 21 horas. Y bueno, divino, es hermoso. ¿Cómo preparás esas fechas? ¿Es en el marco de una gira que también estás haciendo? ¿O hay algo especial para esas fechas? ¿Cómo se maneja? Nosotros venimos haciendo este espectáculo hace algo así como un año, un año y medio. Es después de... Es post-pandemia. Y de muchos trabajos, mucho laburo que hicimos en la pandemia, como de buscar coreográficamente cosas nuevas, trabajar con tangos electrónicos. Y sí, sí, me gusta muchísimo trabajar el tango electrónico, de otros aires, de bajo fondo. Hay cosas muy lindas hoy y que además tienen esa cosa de raíz de tango, pero también tiene un sonido que a los jóvenes también les gusta y que suena muy bien cuando se amplifica en una sala grande. Y es un poco el recorrido de mi carrera. Es un poco los hits de mi carrera. Y no solo el recorrido de bailes y de algunos que quedaron en la memoria, como la cumparsita de Showmatch, la tanguera del G20, sino que hay una pantalla multimedia donde se ve parte de mi historia, donde hay un recorrido con imágenes de los tours por distintas partes del mundo, como China, Rusia, Europa del Este, París y muchos otros lugares. Que muestran la magnitud de lo que es mi carrera. Está buenísimo. Recién hablabas esto de los jóvenes, ¿no? Yo percibo, veo como una parte de la juventud que también está interesada en el tango, ¿no? Que lejos de pensar como algo que quizás no. Hay algo, al menos aquí en la ciudad de Montevideo, aparece también a través del baile esas ganas. Uno va quizás a espacios o lugares donde se baila tango y hay como jóvenes. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué te parece eso también? Mirá, hay bastantes. Siempre digo que el Estado también tiene que, y el privado tiene que apoyar el tango, porque el tango es nuestra marca de identidad, nuestra cara al mundo, ¿no? Y también es muy rioplatense, muy de ustedes. Yo creo que es como que hay una edad que te agarra. Entonces el joven viene, pero el joven ya de 40, 50, ya se mete en el tango. Y a mí me parece que está buenísimo que esto de que siempre llegada una edad ya te metes y hace que siga vigente, que esté todavía, que se bailen las milongas, esa cosa improvisada como de suburbio, que todavía hay entre una movida under y una movida no tan under. Y me parece que está buenísimo. En Buenos Aires ahora hay muchas orquestas, hay muchos lugares donde se toca tango, hay muchos músicos nuevos, hay muchos bailarines, hay una cantidad de bailarines tremendos que se exportan al mundo. O sea que, no te digo, no está en el mejor momento, pero está en un muy buen momento. Bien, está bueno eso aprovechar también, y tal cual lo decías, ¿no? A través también de políticas públicas que puedan apoyar y sostener esos espacios. Sí costará completamente. La verdad que está buenísimo. ¿Cuándo arrancó en tu vida? Porque, bueno, desde muy pequeña la danza, ¿no? Pero el tango, ¿cuándo fue que aparece así? Soy ingresada del Colón y cuando terminé la escuela del Colón empecé a estudiar tango. Y al poco tiempo me vio Miguel Ángel Soto, de Tango por Dos, en ese momento la compañía de tango más importante que teníamos. Ellos habían formado parte y fueron protagónicos de tango argentino, que triunfó en Broadway y habían estado mucho tiempo ahí, y habían armado su propia compañía. Ahí entré como solista y después terminé como primera bailarina. Estuve cinco años y aprendí todo ahí, muchísimo. Y ahí, bueno, obviamente que empecé a pensar mi propio espectáculo, empecé a idearlo, empecé a escribirlo, y ahí creó Tanguera. Tanguera, obviamente que hay un antes y un después, porque fue el primer musical de tango con una historia. Que le sale a competir, digamos, a cualquier musical de Broadway, de Londres. Y bueno, yo me acuerdo que veía muchos musicales, porque habíamos estado haciendo temporada en Londres durante mucho tiempo. Yo me había comido la cartelera entera, me había visto todo, y repetidas veces, y ahí fue donde se me ocurrió ir de Tanguera. Qué bueno eso, porque ahí, de alguna manera, vos ibas, veías, proyectabas quizás también, ¿no? Eso del ejercicio de ver dónde quiero estar, ¿no? ¿Eso lo has manejado en tu carrera? Sí, sí. Sin querer queriendo, como dice el chavo. Es decir, yo proyecté una carrera en el día a día, yo soñaba, soy muy soñadora. Por ejemplo, ahora sueño con el Café Moragodoy, en Buenos Aires, y que ahí nos vea la gente ensayar y que nos vea bailar. Todavía no lo llevé a cabo, pero digo, yo soñaba, era muy chica en ese momento, y soñaba con que al tango le faltaba una historia y tenía que encontrar el medio para poder realizarlo, y así fue. Y así se echan tecler después, y muchas otras obras, y así armé la primera escuela de tango que llevó mi nombre, y la primera compañía de una mujer, y una cosa trajo la otra, y cada año era algo más. Y creo que tiene que ver con la fortaleza de crear y de soñar. También algo que te he escuchado decir que me parece súper atinado, es que hay aciertos, hay goles que uno mete en la carrera, pero que después hay otras que son quizás puertas que se cierran, o que no, o no sale, o no sale. ¿Cómo resistir a eso también en la vida del artista? Porque a veces estamos llenos de no, hasta que aparece un sí, o en tu caso lo has creado vos misma, a través de la autogestión, que eso me parece que tiene un inmenso valor. Siempre fue autogestión. No te digo que no hubo productores o personas que han colaborado, porque mentiría, pero siempre mayoritariamente fue autogestión. Te das mil golpes, y tenés que estar preparada para que esos golpes no te tumben. Y no es fácil eso. Decirlo es una cosa, y vivirlo y pasarlo, esos días que son eternos, que no pasan más, que no te querés levantar, son difíciles. Pero hay algo que es muy importante. Uno no tiene que pensar que va a ser un éxito. Uno no tiene que... O sea, cuando yo creo Tanguera, y monto todas las coreografías, y me reúno con la vestuarista que era Cecilia Monti para diseñar los vestuarios, cuando me reúno con Adrober para ver la música, cuando diseño cada cosa, que mi hermano Horacio Godoy también tuvo mucho que ver, que es un gran creativo y un gran artista, yo estaba segura del producto que quería hacer. Más allá de que venga o no venga gente, tenga éxito o no tenga... El producto que yo quería hacer era ese. Y tal vez ese producto era para... No tenía éxito y era... Pero tenía claro... Cuando uno tiene claro a dónde va, qué quiere hacer y por qué lo quiere hacer, me parece que también tiene que ver con lo que la gente recibe de esa proyección de decir qué potencia. O sea, era potente, era fuerte. Sí, aparte era como algo en lo que confiabas. Creo que eso es... La confianza es todo, ¿no? Exactamente. Decís otra palabra que es muy importante. Hay que confiar en uno y confiar en lo que uno hace. Porque si dices... No, pero hay rosa o celeste. No, pero alto o bajo. No, pero... Decidí qué querés, trabajalo, equivocá, terrá, buscá, pero tenés que saber lo que... Uno tiene que saber lo que quiere, que es difícil. Hoy es difícil encontrar vocación. Eso, todos los chicos, es un tema... Las redes hacen también estragos en ese sentido, ¿no? Todo lo que está pasando tecnológicamente es bueno, pero, por otro lado, no hay tanta vocación hoy. Y los momentos... Porque una noche a sala llena, teatro lleno, y luego después cuando uno retorna, ¿no? Vos como artista llegás a tu casa, ese momento donde estás vos, sola. ¿Cómo te llevas con esos momentos? El bajar, digamos, que no es tan fácil también, el estar allá arriba después y volver a la soledad de la casa y encontrarte contigo misma. A mí me gustan las dos. Yo disfruto mucho las dos. Disfruto mucho la gente, la foto, el abrazo, la ovación del público, la cercanía, el agradecimiento, digamos, las flores, por decirlo de alguna manera. Como disfruto muchísimo cuando llego sola a mi casa y mi hija me caga pedos y me dice, desastre, cocinas pésimo, un asco lo que... Disfruto mucho y trato de esmerarme. O sea... Estás tratando de esmerarte en la cocina también. Sí, sí, no lo estaría logrando. Pero disfruto la soledad y estar tranquila porque siempre estoy pensando qué hacer y me llevo bien conmigo. Está bueno, será importante eso. Recordemos las fechas que quedan por delante porque ahora en estos días en septiembre, tanto el 6 como el 7, te vas a estar presentando donde la gente puede adquirir sus entradas. Bueno, las vuelvo a repetir que está buenísimo. Estoy muy contenta de estar en Uruguay, así que los espero a ver la máquina tanguera. Voy a estar el 6 de septiembre, 21 horas, en el Joy Punta del Este y voy a estar el 7 de septiembre, 21 horas, en el Teatro Sodre, que la sala es... Y no me acuerdo. En la Nelly Gotiño vas a estar. Muy bien, me ayudaste vos. Me ayudaste vos. Tienen tiqueteras, así que fíjense en qué tiqueteras están, que eso no me lo voy a acordar. Pero sí que los espero y que los espero con los brazos abiertos y que van a ver un equipazo increíble de bailarines. Mora, gracias por este ratito y bueno, que sea un disfrute de esos shows que quedan por delante. Muchísimas gracias. Un saludo enorme.